¡Suscríbete al canal! No tiene nada que ver con The Walking Dead, la campaña principal que hemos hecho antes. Nada de eso, olvidarlo. Ni es antes de los hechos, ni es después de los hechos de The Walking Dead. Nada de eso. Es simplemente un conjunto de mini historias con distintos personajes. Cinco historias, cinco personajes. Y bueno, pues ahí también hay unas decisiones que tenemos que tomar, por supuesto, que conlleva distintos finales. Pero eso no afecta lo que es el contenido entero del DLC. Cada uno es una historia y tú decides qué final darle. Por decirlo así. Con un personaje o con otro. Pero bueno, como habéis visto en el capítulo anterior, hemos hecho algún final así un poco raro. Pero bueno, ya veremos cuando acabemos este DLC. No sé si será hoy. Yo creo que sí, porque son capítulos pequeños. Así que creo que hoy acabaremos con este DLC. Y en el siguiente capítulo ya, segunda temporada de The Walking Dead, gente. Me hace mucha ilusión a ver qué pasó con Clementine. Me hace mucha ilusión. Así que bueno, gente. Vamos a continuar con 400 días. Y lo de siempre, gente. Por supuesto, los que estéis ahí, muchísimas gracias a los que siempre estéis ahí detrás de vuestras pantallas pasando un rato conmigo. Muchísimas gracias, de verdad, a los nuevos por depositar la confianza en el canal. Y los que estáis ahí, sí, los que estáis ahí, al otro lado, los del primer día, los que siempre me dejáis un mimo con un comentario, con un like, muchísimas gracias, de verdad. Así que bueno. Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas y bienvenidos. A ver, gente, un momentito que quiero comprobar si esto está grabando. Lo otro sí sé que está grabando. Así que ahí. Continuamos. Día 259. ¿Tienes cuatro? Vale, me pregunto si tiene algún cuatro y algún siete. Vale, vamos a marcar un siete. ¡Vamos, Fis. Me gusta tocar guitarra para todos. Es fue estúpido, pero divertido. ¿Por qué no hacemos eso más? Desde el ataque, hay mucho que no hacemos más. No debería haber dejado ese tipo de que se va. Voyd sería aún vivo y todo sería el mismo. Voyd agreed que era lo correcto para hacer. De hecho, Roman es obsesionado con mantener este lugar seguros ahora. ¿Sabes que eso es imposible, ¿verdad? Bueno, después de la última vez. Roman no ha tomado ninguna oportunidad. Debería arreglar la pared detrás de los lotes de guardia. Becca, ¿estás saliendo de nuevo? Hmm. ¿Alguien te dio? ¿Sabes lo peligroso que es eso? Que nadie más se entere. La ve. Oh, Dios. ¿Sabes lo peligroso que es? No es peligroso. No es peligroso. No hay nada dentro de ahí, sino de despedidos. ¿Qué estás hablando? Tenemos dos break-ins ya. ¿Alguien puede estar ahí? ¿Qué si alguien te ve y te y luego de aquí? No, no. ¡Dame, Becca! Shell, necesito hablar con vos. Es open. ¿Qué está pasando? Hey, Becca. Hey. Cuando te dé un seco, necesito que ven y hablar conmigo. Es importante. Okay. Danos un minuto. Es sobre Becca. Podemos hablar aquí. Podemos hablar aquí. Delante de ella. Sí. Vale, pues parece ser que no nos deja en privado. No te preocupes por eso. No lo sé. Tal vez se enteró de las tablas. Vale. ¿He descubierto sobre las tablas? ¡Date! ¿Pero crees eso? Si lo ha hecho, no diré nada. Pero... Mejor quedarte de ahí por un tiempo. Okay. Muy bien. Estén aquí. Será solo un minuto. Te sentiré en cuando vuelvo. Yo en este juego siempre lo que siempre digo. Yo prefiero ser sincero. Vale. Prefiero ser sincero. Contar siempre la verdad. Porque en grupos de comunidad pequeños, en supervivencia, conviene mejor tenerlos todos a tu favor. Tener toda la gente de tu favor, confiando en ti y esas cosas. Pues vale. Vamos a hablar aquí con el colega. Estos son macetas. Vale. A ver. Aquí está... ¿Qué es eso? Un finish painting. Vale. Una pintura sin acabar. A ver. ¿De quién será? No sé. Con la cara de pena que lo ha mirado. Madre mía. Ahora vamos a hablar con esta... Con Joyce. Con la ancianita. No sé si es una anciana. Ya que está ahí, pues... Así que robando, ¿eh? Así que robando. Nos están aquí pillando, robando. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar aquí con la peña. A ver, chicos. ¿Qué pasa? Soy en golpes dentro, ¿eh? Soy en golpes dentro del camión. Vienen del camión. ¿Y qué? Tal vez no. Ahora ella es un riesgo. Eh... ¿Vaya cabrona? ¿Quieres que yo me haga cargo? No importa. No. A ver. Pues sí. Quiere que nos encarguemos nosotros del tema. Eh... Pero ella es uno de nosotros. Primero hablemos con ella. Vale, vamos a hablar primero con ella. No. Cuando ella intentó salir y nos dejar sin ninguna medicina o extra arma, ella sabía que eso podía significar la muerte de cualquier uno de nosotros. Si le damos una segunda oportunidad, ella no podría intentar salir tan quieto. ¿Tienes tu arma? ¿Tienes una pistola? Está en el camión. Te daré unos minutos para... tener tu cabeza juntos. Ostras, gente. ¿Qué te digo a Becca? Es por ti. Vamos a tener que decidir si vive o muere. Buah, verás tú ahora. Pues le voy a contar la verdad. Buah. Bueno, bueno, bueno. Estefan intentó escapar. No es nada de lo que tengas que preocuparte. Será difícil escuchar esto. Vale, voy a decírselo. Vamos allá. ¿Qué es? Es Stephanie. Ella robó un montón de armas y medicina y trató de escapar. Oh, Dios mío. ¿Qué diablos hizo eso? Roman dice que tenemos que... ¿La matar? No importa, hizo lo que hizo. Porque este lugar ya no es seguro. Solo está necesitada de cometer un error. Ella está solo miedo. Ella hizo un error. Eso será nuestro último error. Becca, Stephanie es tu amiga. Es mi amiga. Vale, parece que no está conforme. Roman quiere que me haga. Lo siento. ¿Qué hacemos? ¿La matamos? Tu arma está ahí, en la caja. Vale. ¿Os cogemos la pistola? ¡Hala! Toda la responsabilidad cae bajo nosotros. No quiero esto ser quien somos. Solo déjame hacerlo entonces. No, yo lo haré bien adelante. A ver, gente. Aquí podemos pensar. ¿Qué hacemos? El tío nos lo pidió a nosotros. Que lo hagamos. Pero ahora le queremos pasar el marrón. Vale, mejor lo haré yo. Lo haré yo, sí. Lo haré yo. Lo haré yo. No le vamos a cargar esto a ella. Exacto. Sí, apesta. Apesta mucho. Pirarnos. We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know. I don't know. Longer than we survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. Buah, gente. Buah, llegó el momento, gente. Llegó el momento. A ver, irse en el carro o matar a Stephanie. Buah, qué decisión, tío. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buah, es que a ver, primero, entre decidir si la matamos yo o la chica, ahora aspirarse y matarla. A ver, si nos vamos, Stephanie yo creo que moriría igual, porque lo dejaríamos en manos de ellos. Ay, Dios, 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 gente. A ver, 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 a ver. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que pirarnos. Matarla o pirarnos, tío. No sé si estoy haciendo lo correcto. Beca recordará esto. Uf. Pues parece que no hemos tomado una decisión... No sé. Buah, no sé, no nos mira... No nos mira con buena cara, ¿eh? Buah, ¿cómo habrá acabado esto, tío? ¿Cómo habrá acabado, gente? ¿Qué pensáis? ¡Ah, ya está! Logro desbloqueado, para eso perdido. ¿Era esto, tío? Bueno, gente, pues vamos con Russell. Ya que lo tenemos aquí y luego está Bonnie. Vamos con Russell. A ver, yo para proteger a la gente mato. Yo, eso como dicen, yo por mi familia mato, pero... Russell, día 184. No sé si habremos tomado la decisión correcta matando a esa chica. Vale, mira, está en la carretera. Está atardeciendo o amaneciendo, no lo sé. Vale, hay un caminante tirado, a ver... Milla 7. A ver. Vale, 7 millas. Estás caminando. Bueno, chaval, a ver... No conviene hacer mucho ruido, eh. No conviene hacer mucho ruido y menos despertarle. ¿A que se levanta? ¿Qué os apostáis a que se levanta? Ah, viene un coche. Bien, bien, bien. Escóndete, mate en tu posición. Mate en tu posición, venga. Esto es estúpido, quizá pueda conseguir un avento. A ver si nos lleva. Oye, yo qué sé. Necesito un aventón, vete al diablo. No quiero problemas. Vale, venga, necesito que me lleves auto-stop. ¿Necesidades? I'm just fucking with you, man. Okay. So you have some balls on you, just standing there like that. You get killed eventually. Ain't none of my business. Au. What's your name? Mamon... Russell, venga. Russell. So you didn't steal that bag. I don't care who you steal from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Are you in a crew? Eh, déjame solo, es mío, no lo robé. No estoy una pandilla. Estamos de acuerdo en eso. Eh, ¿me llevarías hasta Tesboro? Está bien, sí. A ver. Ahí está Tesboro, vamos a preguntarle. Uh, se lo está pensando, eh. Ha dudado, eh, ha dudado. No sé, no sé, no sé, gente. Es que como ya os he dicho, son decisiones. Son decisiones. A ver qué pasa. Encantado, Nate. Uf, uf. Menudo tío que hemos parado, madre mía. No quiero esa mierda. Estoy bien, gracias. Buah, no sé. Estás haciendo demasiadas preguntas, eh. Eso es lo que creo yo. Eh, ningún culo. ¿Podemos limitarnos a conducir? Ningún culo. Bueno, claro. Fuera. Ahí, ahí. Oye, es que está haciendo demasiadas preguntas, gente. A ver, no... No cosas que nos lleve. Y otra que nos empiece a interrogar. Así en plan... No sé, eh. No me gusta nada. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? No tenía ninguna familia ahí o nada. Estaban todos mis abuelos en Estatesboro. Estaba un padre, que tenía una hija de mi edad. Un hombre dijo que era un policía, pero nadie realmente creía. Luego un profesor y su esposa. El líder era este hombre, Steve. Volv a la hija. Steve era un maldito, pero... todos los que estaba con él, ¿sabes? Dijo que siete era el número mágico. Entonces... No tenemos nadie a la grupo. Si encontramos los survivors, es lo mismo cada vez. Él... 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 Vale, dime un poco, son una probadita Bueno, claro, como sea, estás siendo un puto patán Vamos a decírselo clarísimo Que estás siendo como un patán Ahí Exacto, la señorita Modales Sí, sí, sí Así te lo digo Hasta que cabrón No, 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 por favor Y encima no tiene balas Tócate los cojones Madre de Dios Madre mía Ostras, lo de Russell Bueno, espero que no me metan un copyright aquí con esta música Espero que no me la metan Esa música se cruzaba de la radio del coche a lo mejor tiene copyright A ver si, ojalá no me la metan, si no A ver qué pasa, gente Puto copyright, puto YouTube Me voy de aquí, no estoy enojado Lo siento, no me gusta que me asusten Hostia, abajo, 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 abajo ¿Qué pasa? Nos disparan Yo te cubro Bueno, prepárate, ¿ya tienes balas? Me dispararán ¿Tienes balas esta vez? No piensas en eso Solo salga Yo mantengo su cabeza Buah Eh, no sé Corre, 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 corre Vale, llegamos Llegamos ¿Qué ha pasado? Te cubro Mira cómo bien te hiciste Qué cabrón No nos cubrió ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, estamos jodidos No debí venir contigo Hombre, lo voy a decir así Eh, date la vuelta Míralo Míralo Vale, vamos a echar un vistazo rápido Vale, ya está Dentro, está dentro del Vale Vale, pues entonces vamos a empujar Vale, no, no, no Tenemos que eso Vale Vale Sigue Sigue Vale Vamos a hacerle con suavidad al mando Vamos a hacerle con suavidad Ahí, ahí A tomar por culo rueda Se oyó como Se oyó como la rueda Se pinchaba Sí, 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 sí Nos pinchó la rueda este cabrón, eh Seguimos Otra rueda Vamos Chop, 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 chop Vamos Fin del camino Sin problema No lo lograremos ¿Vas a cubrirme? Vale Cúreme yo Yo te cubro Vale, vamos a decirle Yo te cubro Vale Por si acaso Vale, perfecto Muy bien, vamos allá Apúntale el fragmentador ¿Vale? Vale Vale A que no hay balas A que no hay balas Corre, 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 corre Oh Corre, 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 corre ¡Uh! ¡Corre! Vale. Vale. ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Uy, Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Perfecto! Me ha dado. ¿O no? ¿Qué es que me ha dado? ¿Qué es que...? No, ¿no? Me salvaste la vida. Estás loco. Gracias. Bueno, gracias. Buah. Como que... Como que el otro también es gilipollas, no te jode. ¡Uf! No sé, no sé. ¿Que nunca habías visto a un zombie o qué? Pues mira, con un destornillador en el ojo. Nada, no hay problema. Aún es peligroso. Deberemos liberarlo de su miseria. Eh... Nada, no hay problema. No sé si deberíamos haberle matado, ¿eh? Pero bueno, tal y como está, está muy jodido. Está en las últimas. Muy bien. Vamos allá. Vale, vamos a ver si hay alguien más. A ver, vamos a asomarnos primero. Vale, solo está él. Solo está él, por lo que veo. Vale, vamos a hablar con él. Sí, sí. Tú decide. Joder, con las decisiones, gente. Es que ahora tenemos que decidir quién lo agarra. Joder. A ver. Mueve suavemente el stick izquierdo hacia adelante para acercarte siglosamente. Mueve firmemente el stick. Uy. ¿Volver? Máscara, nunca habíamos estado aquí Haz que este tipo Máscara, vamos a preguntar ¿Qué es eso de la máscara? Seguro Seguro que ha estado ahí y le intentó robar A ver, solo es un abuelo Solo es un abuelo que se está defendiendo, tío Buah, decisiones Otra vez, decisiones Pero mira, qué caras Sí, seguro, terminé, adiós ¿Estás serio? Quizás ¿Por qué no? ¡Eso es maldito! Hay reales malditos monstruos ahí No mierda Y tú solo vas a joder sobre la mierda que he visto Exacto No Defendiste a Nate y te alejaste Exacto Buah, y los mata, tío Qué hijo de puta Vaya cabrón No sé si hemos hecho bien, tío Buah, le hemos dejado ahí No me dio tiempo a leer el resto de opciones, gente Buah, luego lo he bloqueado Amigos como estos Buah Ahora Bonnie Pues gente, no sé si habremos hecho bien Ostras Voy a ver luego por YouTube A ver qué decisiones tomó la peña Es que lo he dicho, gente No me dio tiempo a leerlo todo Lo que no quería matarlos, pero Bonnie, día 236 ¿Puedo controlar a la serpiente? Esto es ridículo ¿Las telazas son tamaño humano? Vamos a ver Ambos Ambos ¿Cómo se va a pensar en eso? ¿Buenos? ¿Buenos? El punto de la película es elegir Pero ambos son opciones tan atractivas Sí, tú me tienes ahí Ok ¿Cómo se va a... No, no, no Tú tampoco eres perfecto Gracias que ti no... Vale La griega Esta, esta, esta Vamos a meterle una puya Más viejo que el diablo dice Eh, o cállate, eres un buen amigo Eh, vale Es un buen amigo Esas palabras sí fueron sinceras Lo sé Uh, con qué cara Eh, solo charlando Es privado ¿Dónde has estado? Eh, solo charlando Langostas, la lluvia Tú La hemos cagado Vamos que nos ha calado Eh, susurran Novia Susurra Ella cree que... Susurra ¿Qué demonios fue eso? Vale ¿Qué hay en la bolsa, Dee? Sí, sigamos avanzando Solo déjalo, Layla Uh, no sé, eh No sé La robaste Dejas ir tan reservada La robaste Vamos a decirlo Es que está muy callada Es que está muy callada Está muy callada con lo de la bolsa Está muy callada ¿Y qué hora has estado conmigo? En la última semana El último mes Dejalo Bien No recuerdo uno especialmente Pero sé que tengo ¡False! Eso es como todas nuestras peleas Vaya Cada vez en verdad deberíamos avanzar, baje la voz baje la voz no nos hace caso, me voy en un minuto nada, ni caso no nos hace ni caso me voy de aquí calla, te di joder, a ver si se cae un poco, tío no me meter en esto, perra, ¿qué estás diciendo? oh oh, ok uy, me han dado que hija de puta oye, que me han dado, tío que cabrones, me acaban de abandonar corre, corre, corre ahora que tenemos que decidir, ¿por dónde ir? ¿por dónde? ¿por dónde? uh, caímos a la carretera por lo que parece, fuimos a la carretera uh, caminantes uy, se oye, uh, Dios dale, una patada, una patada, una patada una patada oh, era, coño ahí mira qué cabrones mira qué cabrones ¿por dónde se van? uy, los otros están ahí arriba corre, 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 que te ven corre uy, esas luces ven a por mí, ven a por mí uh, un campo de maíz un maizal vale, cuidado, eh ostras, casi nos ven, tío vale, cuidado uh, cuidado vale, vale, vale hay que ir poco a poco, eh no sé si estamos viendo bien hacia la izquierda, hacia la derecha oh, vale, vale, vale que podemos avanzar uh, que podemos avanzar hacia adelante también ahora, ahora, ahora vale, vamos recto vamos recto oh, no, cuidado que viene, que viene cuidado ostras uh vale, vale hay que seguir hay que seguir hay que seguir uno de ellos es una mujer, eh ostras, tío no me gusta nada sí, reza, reza mamá cuida de mí sí vale que coger algo, eh un arma sí, sí esto, esto vale 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 vamos vale, vale perfecto toma vale perfecto perfecto le hemos dado sí, 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 sí buenísimo ostras ostras le hemos dado a la tía esta ¿dónde está Leila? no sabía que eras tú ¿por qué no dijiste algo? hostia, mira está jodidísima, eh Leiland ¿dónde está? ¿dónde está? me dejó vaya cabrón él me dejó tú me mataste vas a estar bien no era mi intención de hacer esto lo siento mucho lo siento mucho ya no podemos hacer nada es que bruja Leila solo es un amigo tienes razón me gusta vale vamos a decírselo vamos a decírselo there is something between us but that don't mean I wanted this I swear to god you fucking junkie joder drogadicta también ala ya la palmo pues venga hasta luego D D did you find her honey I thought they got you back there Jesus are you shot uh le está mirando con mi mala cara ¿eh? God what happened oh jesus oh lord Bonnie what happened ¿qué sucedió? pues así la encontré no mentir no importa tuve que hacerlo vale vamos a decirle la verdad fue un accidente yo lo hice nada olvídalo fue un accidente sí fui yo lo he hecho hecho está ella ya estaba así no fui yo sí pues no lo creas tío no lo creas lo siento mucho fue su culpa lo siento mucho lo siento tío lo siento mucho déjala ir me iré en 5 segundos te necesito te necesito se puede transformar ojito que la tía se puede transformar murió pero creo que puede levantarse ¿qué estás haciendo? vuelvo aquí la mochila ya a la vámonos es que es muy posible que esta se transforme porque a ver no creo que le ha dado solo un golpe en la cabeza no es que le haya ah no se acabó logro desbloqueado ¿quién está ahí? ah ahora ya sabemos lo que pasó día 400 a ver importa no estoy seguro pienso que alrededor de 5 vamos a decírselo alrededor de 5 creo que están dejando una nota así que al menos sabemos que quieren ser encontrado y puedo ver smoke en la distancia probablemente a camp voy a intentar hacer contact con esta noche bien pues cuidado y utilicen tu bestes lo que construimos una buena comunidad aquí queremos mantenerlo de esa manera claro vale ahí está ahí está el campamento dentro eh tranquilo tranquilo tío tranquilo 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 encontré su nota el humo es lo que hago encontré su nota ya está tranquilos tranquilo Como Leland cared when he let you run off alone? That's enough, Becca. I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one on his own. He thought... You know what? Let's do this. She looks well-fed, right? And clean? We could all use a meal on a hot shower. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as many anymore, but... Well, we gotta go. Eddie might be there. Wyatt. Look, we need people. Plain and simple. You folks can decide if you want to come as a group, or split up, or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm gonna be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Chell, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to just keep on the move. Staying in one place makes you an easy target. I don't care how safe you think it is. Hmm. The truck stop was a death trap. It was right off the highway, for God's sake. No way you and a bunch of sick old people were gonna defend it. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Of course you don't wrestle. You don't trust anyone. No les miento. Entonces quédense si quieren, que se le quiere para convencerlos. Bueno. Then stay here if you want. I'm not bringing anyone against their will. We only want people who want to be there. I don't understand what the problem is. Are you really considering staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Hmm. Thank you. Everyone out there is batshit crazy. ¿Y qué vamos a hacer comerte? Obviamente ustedes me superan. Relatively speaking. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te comer? ¿Vas a comer? No, eso fue una broma. Lo siento. Look, sé que ustedes se sienten y tienen todo derecho de ser. No me conocen de un cajón en la tierra. Y sí, hay algunos malditos malditos ahí. Todo lo que estoy aquí para hacer es hacer una oferta. Puedes venir conmigo o puedes estar aquí. La decisión es tuya. Decisiones. Entonces, ¿quién quiere venir conmigo? Bu, vale, a ver, a ver. Aquí se va a liar parda, eh. Ya verás, ya verás. ¿Qué hacemos, gente? Estamos muy bien aquí en el campamento. Uh, vale, esta se apunta. Sí. Me cae esta tan bien. Oye, con lo bien que está el campamento. Ahí, ganó el fueguito. Vale, esta no confía. Esta no confía. Uh, la niña. Uh, la niña. No estoy seguro. Hemos estado aquí por tanto tiempo. Y hemos visto tanta mierda. Pero, ¿es verdad es que se vale tener nuestras esperanzas? Claro que es, Russell. Es un lugar seguro. Es su decisión. Pueden contar gente conocida. A ver. That's what's keeping us alive. We have people of all ages in our colony. Teenagers. Whole families. It's a chance to reconnect with people the way you used to. That's not true. I believe Rebecca. Look at her. This is not someone who's been struggling the way we have. It makes sense. Can you promise my sister will be safe? She'll be as safe as she was before all this happened. Mboh. Shell, this might sound stupid, but I think I actually want to go. Vale, se apunta. Vale. Okay. If it means that much to you. I'm glad you feel that way. We're not going to be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Muy bien. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? Quemarlo, seguro. Seguro, ¿no? Sí, mira, ¿ves? Es que ya que está ahí el fuego, se veía venir. Se veía venir. Bueno, pues a ver ahora qué pasa ahora, gente. A ver si tomamos las decisiones correctas. No lo sé, ¿eh? ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? Les doy mi palabra. ¿Cuál es la alternativa? No lo sabrán. Les doy mi palabra. ¿Vos colará? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tú y el 50% de jugadores permaneciste en el auto. Vale, 50-50, ¿eh? 50-50. ¿Dejaste a Nate? ¿Dejaste a Nate o te quedaste con él? Tú y el 75% de jugadores dejaste a Nate. Buah, mentiroso. ¿Le mentiste a Leiland? Tú y el 25% de jugadores fuiste honesto. O sea que muchos le mintieron. Joder, con lo que a mí me gusta la sinceridad y la honestidad y esas cosas. ¿Y luego mataste a Stephanie? Tú y el 25% de jugadores mataste a Stephanie. ¿Te fuiste en el vehículo o mataste a Steph? Madre mía. La hemos cagado pero bien, ¿eh? No sé. Vamos. Pero vamos, son decisiones, ¿eh? Estos son decisiones por estadísticas del resto de los jugadores del mundo que hayan jugado el juego. No sé. Cada uno toma sus propias decisiones. Pero bueno. Vamos allá. Uh, ¿se quedaron en el campamento? Vamos a ver, pues se quedaron. ¿El Barbas? No. Se fueron con Tavia. El, el, el Wyatt. La chica esta. Eh, la de verde y el con el que empezamos la primera misión. Y se quedaron. ¡Se quedó solo uno! ¡Se quedó solo uno! ¡Ostras, qué pringao! Pobre. Solo se quedó uno, tío. Y ya está. Y ya está. Pues nada, gente. Así acaba este... Este contenido descargable de The Walking Dead 400 días es que, por lo que se ve, es un final que, bueno, para empezar, no me gustó nada. Porque no se sabe qué pasó al final con el grupo. No se sabe qué pasó al final con el grupo que se fue con la chica a la nueva colonia. No se sabe si a lo mejor los otros eran malos, si eran buenos, si en realidad eran caníbales, yo que sé. Así sin más. Acabó. ¿Qué fue del que se quedó el capamento solo? Ojo, pues gente, yo que sé. No, la verdad, muy soso, muy soso el final. A mí por lo menos. Así que nada, lo que se puede resumir de este DLC es cinco historias. Cinco, seis historias. Con distintos personajes. Y ahí tú eliges un final, por lo que se ve. Y como habéis visto a lo largo de todo este DLC, pues hemos decidido quedarnos en el coche. Hemos decidido mentir. Hemos decidido matar. Pero claro, gente, eso es siempre nuestro propio beneficio. Mira, ahí está la pareja de ancianos. Que se ve que el otro los mató. Podríamos haber elegido quedarnos y salvar a los ancianos. Pero no sé, gente, yo veía más mirar por mí. ¿Sabéis? Mirar por mí. Y decime, oye, ¿qué coño? El abuelo nos quería matar. El abuelo nos quería matar. Pero tampoco yo quería mezclarme con gente con malas influencias. A ver, el tío ese que paró y nos hizo ahí el de peaje. Pues vale, muy bien. Pero luego el tío se comportó como un verdadero gilipollas. Y luego ya no me gustaba nada. Pero bueno, gente, en resumen. Muy buen contenido. Muy buen contenido. Este DLC de 400 días. Así como, ya sabéis, lo que opinan de los contenidos descargables. Si viniera todo junto, pues muy bien. Pero bueno, no sé cuánto me valió en su día este contenido descargable. Lo compré aparte. Pero bueno, yo sinceramente, si os va más las historias de The Walking Dead. Primera temporada. Y la segunda que vamos a jugar ahora. Pues yo no pillaría este contenido. Yo no pillaría este contenido descargable. No. Ahorraros los euros para otras cosas. Algún juego indie, así, cualquier cosa. Yo ahora, después de jugar a esto, no lo hubiera pillado, sinceramente. Lo hubiera pillado de ofertas, de historias. Pero yo, bueno. Pero que os cunde. Que os gusta todo el mundo de The Walking Dead. Y si queréis jugar a este juego, de maravilla. Yo sinceramente, bajo mi experiencia. Viendo ahora esto, no lo recomendaría. Son cinco historias así de nada. Que no tienen nada que ver. Pero bueno. Yo hubiera jugado al The Walking Dead primera temporada. Y la segunda directamente saltándome este contenido descargable. Porque no tiene que ver nada. Así que bueno, gente. Pues nada, gente. Lo de siempre. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo. Y lo de siempre. Pulgar hacia arriba si os gustó. Hacia abajo si no os gustó. Y si me queréis dar, como siempre, ese apoyo. Además, que os lo tendría muy agradecido. Ahí arriba tenéis mi caja de suscripción. Sonriente. Nada más, gente. Ser buenos. Cuidaros. Un fuerte beso. Un abrazo. Y a todos, a todas. Nos vemos en la segunda temporada de The Walking Dead. ¿Qué ha ocurrido con Clementine? Lo veremos en los próximos capítulos. Muchas gracias por estar ahí, gente. Cuidaros. Chao. 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 Gracias.